Y bueno, voy a empezar con la definición de lo que es la ómica, porque es lo que vamos a hablar todo el día. Aquí una definición un poco aburrida, que la ómica apunta a la caracterización y la cuantificación colectiva de agrupación de entidades biológicas que se traducen en estructura, función y dinámica de un organismo o organismos. Pero realmente es para decir que es estudiar la totalidad de algo, de un grupo. Y es una herramienta fundamental que nos permite de hacer investigación, de pasar de investigación contiguamente a basada sobre el modelo que sea más de reduccionismo, de simplificar los sistemas, pero con las herramientas de ómica ya podemos trabajar de una manera que sea más holística, que el organismo, esta vez lo vamos a estudiar en su complejidad y dentro de su entorno. Bueno, pero no vamos a hablar de pato todo el rato, aquí estamos para hablar de vida. Y la idea de esta jornada es explicar cómo vamos a pasar del renoma a lo que es un organismo completo y los herramientas que lo permiten. Al principio de todo tenemos el renoma, que se compone de ADN y se definice el renotipo. Es un poquito como tener un libro de recetas, con todas las recetas de un restaurante, por ejemplo. Pero luego con la transcripción vamos a pasar a la ARN y aquí, por seguir con el paralelo, o sea, las recetas por un menú único. Luego con la traducción, los ARN nos van a dar las proteínas, que son los utensilios que se utilizan. Pero son utensilios que sean tan específicos, que es un poquito como tener un cuchillo que únicamente cortan cebollas. Esto con los nutrimentos que vienen de fuera, las proteínas las van a sintetizar los metabolitos, que forman un poquito como los platos. Y así, con el conjunto de los platos, ya tenemos nuestro menú, que es específico de una célula dada, o también dentro de un territorio, un organismo va a tener diferentes menús, que se encuentran todos en el renoma. Y todo esto está regulado por el medio ambiente y la interacción de las plantas con su medio ambiente, que puede ser influencia de la temperatura, de la luz, de la nutrición, de los patrones, del estatus hídrico. Y eso es lo que se llama, al estudio de la biología de sistemas. Bueno, para mí, vamos a hablar de un libro un poquito especial, que es el renoma de referencia de la vida. Es un renoma cualquier, pero es lo que utilizamos como referencia. Voy a seguir un poquito explicando lo que es el renoma. Realmente es el conjunto del material genético que se encuentra dentro de una célula. Y en el núcleo. Y lo encontramos en los cromosomas. Que los cromosomas es un compuesto de ADN. Y sobre la cadena de ADN tenemos los genes. El ADN es formado por una doble hélice, que tiene pinta de espiral. Y siempre está compuesta por unidades elementales, que es una base que puede variar. Y un desoxiribro y un fosfato, que hacen la cadena de ADN. Y las cuatro bases siempre van asociadas en pareras. La A, la D, con la T, la timinina. Y la C y la R. Por los que os recuerdo de estos dibujos animados de Era una vez la vida, son los chavalines este. Y aquí también inventaron algo como 20 años antes, la técnica de tireras ADN. Que se conocida como CRISPR. Bueno, el renoma de referencia se llama PN4824. Es una línea homozigota derivada de la variedad de pinot noir. Tiene un tamaño de 487 megabases. Si lo comparamos con nuestros organismos, el humano es 6 veces más grande que la vida. El organismo ya secuenciado y que se conoce, tiene hasta 300 veces más grande que la vida. Es un tipo de lili. Y Arabidopsis, la planta modelo, es 135 millones de bases. La vida son individuos diploidos que tienen 38 cromosomas. Y los gametos diploidos son 19. El renoma de la vida ha sido secuenciado en 2007. Bueno, la secuenciación es una cosa muy importante por lo que estoy preguntando. Y lo que se ve aquí son los costes a lo largo de los 20 últimos años. Cuando hicieron el coste del renoma humano, que empezó en 90 por ser secuenciado en 2003, cuesta 3.000 millones de dólares. En comparación, es el presupuesto entero de un año de toda la investigación en Francia. La vida era en 2007 y cuesta 10 millones. La vida habló del renoma de referencia, el que voy a preguntar. Pero ahora, por mil pavos, ya podemos tener cualquier renoma. Por eso, ya se empieza a tener muchas variedades que están secuenciadas. Y el renoma de referencia es muy importante porque con esto vamos a pasar los estudios en este renoma. Es muy importante porque nos van a ayudar a descubrir, a estudiar los genes. Bueno, una vez que está secuenciado, tenemos eso. 400 millones, esto repetido. Y de momento, parece una sopa de letras, más o menos. Así que vamos a ver cómo se analiza este y realmente a qué puede servir. Lo importante aquí es descubrir dónde están los genes dentro de esta secuencia. Y por eso, hay algoritmos informáticos de predicción de los genes. Que nos permiten descubrir dónde son los genes y dónde son las proteínas correspondientes. Lo que se estudia aquí es identificar la estructura del ren y también su función. ¿A qué pinta tiene y a qué sirve? Y esto es la anotación del renoma. Que aquí lo he descompuesto en tres fases. La primera es definir las reglas de cómo se va a hacer esta anotación. La fase dos es la compilación de todas las informaciones a lo largo del siglo pasado que se ha conocido en los genes. Porque la genética no es únicamente desde que el renoma ha sido secuenciado. Para explicar sobre la estructura y las funciones moléculares y biológicas de cada renés. Y también la adquisición de nuevas informaciones luego. Por la nomenclatura de los genes de David, rentes de los principales países de productor de David, se juntaron en un comité para tomar esas decisiones. La información la más importante aquí es la definición de estas convenciones. De primero, el locus ID, que es un código que nos permite identificar dónde en el renoma está exactamente el ren. Es un poquito su dirección física del ren. Aquí tenemos su nombre, el más completo posible, que nos da una idea de su descripción funcional. Y también incluye una nota de calidad de la información que tenemos aquí. Esto y el símbolo, que es una versión corta de este, que se utiliza para llamar de manera más fácil que el otro. Bueno, esto tiene que ser único para cada ren. Y luego tenemos los sinónimos antiguos nombres que se han utilizado antes en publicaciones o eso. Hablando de la predicción de la estructura, como lo he dicho, hay algoritmos que van a hacer la predicción de los renés. Y como ese trabajo ya lleva de 2007, hay varios grupos que lo hicieron a lo largo del tiempo. El grupo italiano ahí, con 29.000 y pico renés, son la gente que hicieron la secuenciación del renoma realmente. Los americanos, es el NCBI, que es la base de datos la más importante de cosas de renética. El grupo de Belrica es el VIB, con quien colaboro yo, a donde hemos hecho una nueva predicción. Como lo veis, los tres tienen un número de renés diferentes. Y además no se solapan de todo. Al final de todo, acabamos con 42.000 renés conocidos. Bueno, lo que hemos hecho es de comparar esas tres anotaciones para tener una mapa que sea el conjunto de los tres. Y aquí están unos ejemplos. Por ejemplo, este ren se ha encontrado bien en las tres anotaciones. Ningún problema por este. El segundo solo lo han visto los americanos. El tercero lo han visto los tres grupos. Pero en Italia estaba corto en dos, que realmente es solo un ren. Aquí era demasiado pequeño y aquí estaba bien. Otro ejemplo que se encontró en dos anotaciones, pero otra vez aquí está demasiado corto y aquí lo tenemos bien. Y es así que hemos hecho la mapa total de los renés. Luego, la determinación de la función. Aquí es un poquito como establecer la carta de identidad de cada ren. Y queremos información sobre la función molecular de ellos, es decir, su modo de acción. Por ejemplo, cuando es una enzima, cuál es su subtractor y cuál es el producto que vamos a tener. Si aparten a una familia renética, con otros renes que hacen funciones parecidas. Su función biológica es decir, el papel que tiene el ren en el fenotipo de la planta al final. O también donde se puede expresar este ren. Hay varios modos de encontrar en esa información. Aquí es un ejemplo simple y muy reducido de algo que se encontró en la vid. Por ejemplo, se ha visto que el factor de transcripción MIB A1 no estaba funcional en unos cultivares blancos. Y así se ha deducido que el MIB estaba implicado en el color. Otro ejemplo, cuando encontramos renes como AP1, que controlan la identidad floral en los meristemos de Arabidopsis. Vemos que este ren está parecido a este ren. No son exactamente iguales, pero son parecidos. Así vamos a deducir que este parecido puede ser un AP1, pero lo vamos a llamar putativo. Porque ya no está claro de todo, pero por lo menos es una indicación. Y las otras posibilidades son de hacer análisis de bioinformática. Para aprender más en el conocimiento de la función de los renes. Aquí puse varios ejemplos de estudiar la estructura y ver lo que tienen de intron y exon. Aquí tenemos estudios de comparación de motifs. Por ejemplo, dentro de una familia de renes que se llama MIC, vemos que por M, I, C. Que en esto tenemos el M bien, pero por la mitad de los renes aquí, el I no está. Esta es una información que nos ayuda a predictir la función. También aquí un ejemplo de análisis de ortología con otras especies. Lo que tenemos aquí en esta tabla son los renes de vida aquí. Y aquí otras especies interesantes de planta con el reno más secuenciado. Cuando es blanco, es que el reno se ha encontrado en la especie. En gris se ha encontrado, pero se han encontrado muchos y no podemos decir cuál es exactamente el mismo en la vid que en la otra especie. Y en verde solo hay un ortólogo en la especie. En esta tabla, por ejemplo, podemos ver que estos renes no tienen homólogos en especies de monocotiledones. Son específicos de los cotiledones. Aquí, este está muy bien conservado en especies porque tenemos verde en toda la línea. Y aquí es un ren que aparece todo de blanco. Significa que no lo hemos encontrado en otra especie que la vid. Este es un ren que únicamente existe en vid. Otra herramienta, pero esto lo va a hablar bastante más Pablo que yo, es el estudio de la expresión. Por este ren, cuando se expresa mucho, sale en rojo y nada sale aquí en esa escala. Vemos que este ren se expresa más que todo en yemas o también en pulpa a estadio avanzado de la maturación. Y ya, cuando tenemos toda esta información, hay una base de datos donde lo expusemos. Y aquí encontráis todo lo que comento a lo largo de la charla. El código del ren, su función, su nombre, su nombre corto, los otros nombres que ha podido tener por el tiempo. Por ejemplo, aquí vemos que este ren está expresado en el núcleo, que es un factor de transcripción y que regula la actividad de la transcripción. Y aquí los motivos que hemos encontrado en este ren. Bueno, por asumir, la secuencia del renoma de referencia nos permite conocer las funciones, es una herramienta para conocer la función precisa de los genes. De momento hay 42.000 genes, pero es una cosa que puede seguir cambiando con el tiempo. Por conocer la función tenemos varias herramientas, como los estudios anteriores. La homología con otras especies y también análisis bioinformáticas. ¿Tengo tiempo más? Porque el resto de mi charla lo va a detallar más mis compañeros. Así que las aplicaciones que se puede utilizar con el renoma de referencia y que realmente ha cambiado desde que lo tenemos, es que la secuencia del renoma es la mapa genética la más denso que se puede tener. Es el mapa integrado final y también el mapa funcional final. Y las consecuencias es que ya que no se necesitan más mapeos de secuencia, no más mapas funcionales, no más clonaciones. Y es una oportunidad tremenda para entender la función biológica de los genes. También si lo comparamos con las otras variedades, nos permite mejor aprovechar la variabilidad análica de los recursos genéticos. Esto es una parte de la charla de Rosy Miguel. Pero para explicarlo cortamente, es que el renoma de referencia puede tener una secuencia, pero un individuo u otra variedad va a tener otra secuencia, que puede ser de varios tipos. Como aquí es un indel, que hay trocitos que aparecen en la otra variedad, que no están en el renoma de referencia. O que observemos, SNIPS cambió de solo una base y este puede modificar la actividad de un ren. También se puede que el red, por ejemplo, no esté funcional o cambia. Que de ponerlo un poquito simple, aquí tenemos algo como una enzima que entra el subtractor, pero aquí como la secuencia es diferente, el subtractor ya no cabe. El renoma de referencia también nos ha permitido desarrollar herramientas de diagnósticos del funcionamiento de las plantas. Lo van a hablar bastante más Pablo y Tony en sus charlas. Y herramientas básicamente de transcriptomas y de proteomica, como los microarrays, los RNA sec, los reels de dos dimensiones o la espectrografía de masa. Y así podemos monitorear la activación de los genes en función de las condiciones ambientales o del desarrollo de la planta. También nos permite identificar la utilización de la selección accesible por marcadores. Identificar los genes que están presentes en las regiones del renoma que están juntas a un cambio de un carácter, de un fenotipo. Es lo que se llama QTL. Y también con la carta del renoma ya podemos definir marcadores que sean más cerca y más pertinentes. Y también, como comenté anteriormente, que podemos aprovechar de los estudios que se hacen en otras especies. La reciprocidad está también de verdad. Que lo que está conocido en vida se puede también utilizar con las otras especies. Y ya, eso es todo para mí y gracias por vuestra atención.